Para el tremendo duende de Jalisco, mis amigos, ahí está la lista conformada de los 10 valientes. Y yo no aprendí a hacer dos, el bien ha hecho un parado, y sentí el dolor, y mi corazón lo siente, ay que horrible es un riento, y será mejor morir. Así comenzamos esta tarde de jaripeo, de día de fiesta patronal aquí en Indaparapeo, cada 24 de enero, se celebra lo grande la Santísima Virgen de la Paz, y hoy no es la excepción, hoy damos la gracia a todos los amigos que nos han acompañado, que vienen de fuera, gente que viene por primera vez a Indaparapeo, pues sean bienvenidos aquí a su casa, siempre los amigos de Indaparapeo nos reciben con los bravos abiertos, pues estamos más que listos para vivir nuestro primer jaripeo de fiestas patronales. El día de ayer tuvieron toros bravos, les comenta la gente que también estuvo muy bueno, para el día de mañana viene Rancho La Valentina, y el día domingo viene Rancho Camila del amigo Sergio González, y el próximo domingo 2 de febrero cerramos la octava con Rancho El Principio. Así es que Indaparapeo estamos de fiesta, y comenzamos con el primero de la tarde, se llama el tremendo galán, así es que Gallo si está listo váyase rimando, para comenzar la batalla entre el hombre y la bestia, la bestia y el hombre. Allí viene el jinete, preparamos el son banda Rosario, para que de una vez se desentume el muchacho, recuente de una vez y nos vamos a la monta, sí señores, lista la primera de la tarde, los toros divinos, sí señores, vámonos a la monta señores. Los amigos charros presentan, pienso charro a la patina para mí, el jaripeo de las fiestas patronales, en honor a la Santísima Virgen de la Paz, vamos a ver los últimos detalles, ahí en el reencambular. ¡Hora Chencho! ¡Hanol amigos Chencho, Robben! ¡Viejos corrudos! ¡Eche de cerveza tequila! ¡No se queden con ustedes! ¡Eso saludita viejones! ¡Bienvenidos a bien su charro a la patina para feo, así se vive en sus fiestas patronales, su jaripeo de tradiciones, lleno de emociones, de peligro. Así es que mis amigos, vamos a ver qué le depara el destino a este primer vaquero, primero de la tarde, el gallo, gallo, gallo. La camponesa, el gallo 1928, son los emperadores, todo listo. ¡Peparado, cabrudo presente! ¡Gato Sabi viene el máximo esplendor del periferio! ¡Aquí se viene la primera de la tarde! ¡Se prepara el marquero! ¡Modulismo! ¡Allí desde las alturas viviendo, calculando espacio, distancia entre Toro y Jacón! ¡Altura busca precisiones y viene por la gloria! ¡Hazay! ¡Son los emperadores de México y de aquí! ¡Aquí está señores, Toro Divino, el galán, Juanito el profeta Díaz! ¡Una guantacareo! ¡Amén! ¡Aquí está señores, aquí sale la primera! ¡Comienza a resucitarle! ¡Ay, se recuerda enormemente! ¡Apliéndalo a ellos! ¡Impresionante se va el gallo! ¡Se fue el gallo! ¡Aquí está señores! Compañeros Joel, amigos Abritas, el público fue testigo de que prácticamente la salida lo iba a dejar plasmado, pero el muchacho le peleó, el muchacho comenzó a pelearle, soportar las vueltas fuertes, retorcidas de este torazo llamado el galán y el resultado, el triunfo del toro. Bueno, mis amigos, si se merece el aplauso al jinete, regáleselo de corazón, porque le peleó y de eso queremos, jinetes, que le peleen a los toros, que no se den por vencidos en la primera, que sientan que se caen, que se abran, que le peleen hasta donde se pueda y ahí está el resultado del aplauso, lo más maravilloso. ¡Preparen cámaras, muchachos! ¿Está listo ya? El niño perdido, toro que viene a completar el estilo Colima y niño de Ixtlán del río Nayaride, su jinete. ¿Vemos a este muchacho ya? ¡Empezando a echarse los puntas hacia arriba! El niño de Ixtlán del río Nayaride, aquí viene. ¡Hoy a este muchacho haber ocurrido, mi hermosa, a los pueblos divinos! ¡Luz de Juárez, los atadillas, los atadillas, los atadillas, los atadillas, los atadillas, los atadillas, los atadillas. ¡No te llevas a ver! ¡La rendezían las a la carta, los atadillas, los atadillas, los atadillas, los atadillas. ¡Luz de Juárez, los atadillas, los atadillas, los atadillas. dos cabezadores, certeros del amigo el gato, apúntate a esta vez, con suerte viene la rocha, y se llamó, ahí está, el vixón del río Nayaridea, los primeradores de Caribeo, y los dos divinos en la ruta, 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 en la ruta. Y llena hacia el cajón, y Juanita. ¡Maldes y señores! ¡Somos de Guadalajara, un jugador de Guadalajara! ¡Los unidos de Juana Propebra Vida, tranquila de Guadalajara! ¡En su mente llevada de vidas a las! ¡Ahora podrá llevarse el triunfo a casa! ¡La gloria puede ser esta tierra derrota! ¡Nada, defeciso de esta vida! ¡¿Quién tienes que pagar una silla acá acá?! ¡Sería, eso! ¡Esto un león gol está casando! ¡Sabe que hoy llegó un compromiso grande! ¡No es tanto que salimos! ¡Oenos, a caer, ni de la canyela! ¡Me abandonó! Y su mamá tomó la colpa, pues ella la desanimó Y ella lloraba Otro día por la mañana Y de los sentimientos Y se agachaba y sonreía Y pensaría que le rogaba yo Y mentiración a Le Ruego Ese tiempo ya se acabó Y se agachaba y sonreía Y se agachaba Y se agachaba Y se agachaba Se agachaba y se agachaba Y se agachaba Y se agachaba Y si agachaba ¡Vamos! 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 Prácticamente la arrolladora Banda Limón con todos sus éxitos, los inicios. Es un mandononón que la verdad vamos a disfrutar hoy por la noche. Viene desde Cholula, Puebla, grupazo La Fianza. Así es que aquí nos quedamos ahorita o te vas para Salvatierra. Aquí nos vamos a quedar. ¡Órale pues! Esos compáis, comanda, no se me estén durmiendo. ¡Órale! Saludcita, compadres. Esos paisanos, esos, ¿cómo están allá? ¿Tienen tequila, cerveza o qué? ¿Qué les hace falta? ¡Meseros! Acá la gente tiene sed y no hay tequila. Alcanzamos tema musical. ¡Adelante, muchachos! ¡Vamos con el presidente! Así que nos enviamos un saludo anso para la banda, por menos, del Chicano. ¡Y hoy vamos a todos los paisanos! ¡Que revientan como buena americana! ¡Ay, señorita, bonito! ¡Ay, no te acabe, caripero! ¡Hora, sabrita! ¡Hora, sabrita! ¡Hora, sabrita! ¡Hora, sabrita! ¡Hora, sabrita! ¡Hora, sabrita! Esta tarde noche. Así es que, mis amigos, mañana viene Rancho La Valentina. Mañana viene su hermano, su carnal del amigo Juanito. Viene Rafa Díaz, con su torada impresionante. Montan nuevamente los emperadores de México hoy. Y, por supuesto, en los zones, Banda Constelación. Y para el día domingo, Rancho Camila, Guadalupanos de Morelia. Y en el escenario, los reyes de la noche. Ahí está la invitación de los amigos charros, mis amigos. Y ahorita les vamos a conocer el cartel completo de la octava que viviremos aquí en Indaparabé. Pero, mientras tanto, el zonecito, mis amigos de la banda. El hombre está en su plegaria, en su oración. ¡Le soltamos! ¡Ajú! Brita la banda, regálele el aplauso, el taparateo para este vacuero que viene de Talladín. ¡Son los emperadores y señores! ¡Peldaño a peldaño comienza a escalar, a buscar la gloria! ¡Señores y señores, aquí está el encuentro! ¡La lucha entre el hombre y la bestia! ¡La bestia y el hombre son los dignos de Juanito y el profeta Díaz de Cuentemereo! ¡Vamos a ver, pobre incompetente! ¡La voz de ese estilo Colima! ¡Un peldaño, dos peldaños! ¡Está sentado! ¡Ya está preparado! ¡A miña de Nayarit! ¡Listo para buscar las arregollas! ¡Listo y preparado para cincharle los fierros al pecho! ¡Sin acodillar al toro! ¡El toro repare limpiamente! ¡Que el jinete le pelea de igual manera! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Ahí está el hombre en la primera! ¡En ciertos detalles, pequeños detalles! ¡Que el pecho esté libre! ¡Para que pueda aventarle el fierro! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vamos a ver otra jugada de alto nivel! ¡Otra jugada digna de esta plaza, de esta fiesta! ¡Itaparapeo 2020 presenta Los Amigos Charros! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la manera! ¡Siempre hay manera! ¡Así es que vamos a ver! ¡En todo se llama medio kilo! ¡Listo! ¡Hora chilero de Querémaro! ¡Viene el seco! ¡Para listo entre bravos y señores! ¡Prepárense, vaquero! ¡Ya está bajo! ¡Le busquen el pecho, el claro! ¡Ahí está en el escenario, dignamente! ¡Una banda orgullosamente michoacana! ¡De la tenencia Morelos! ¡Anda el Rosario! ¡Oh, oh! ¡Yale! ¡Así suena! ¡Así resuena! ¡Así plasma las notas musicales en esta zona! ¡Que es el marcado a la batalla! ¡El llamado a la batalla! ¡Ahora sí, jinete! ¡Se prepara, muchacho! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Público presente! ¡Se vive! ¡Se goza! ¡Estando presente! ¡Y aquí estamos! ¡El linda parafeo! ¡Su fiesta patronal! ¡Vamos a ver! ¡Listo Nayarito! ¡Listo Cora! ¡Tayarita! ¡Listo Cora! ¡Eso! ¡Es de mis adentas! ¡Échale a tuco! ¡Ja, ja! ¡A quien se cierre o se abre el cantante de una vez! ¡Ay! ¡Ujú! ¡Bueno va! ¡Todo listo! ¡Temado! ¡Ahí! ¡Aquí viene el hombre a buscar la manera! ¡Ahí está pidiendo el trasero! ¡Piciendo las etapas! ¡El más al lado! ¡Ahora sí! ¡Comienza a resorciar! ¡Va a buscar la zargolla al muchacho! ¡El hombre se ha de Dios! ¡Aquí sigue la Virgen de la Paz! ¡Oita señores! ¡Aquí sale la bestia del escolar! ¡Vaya jalones! ¡El hombre ha de problemas! ¡Ya le quita el escolar izquierda! Se queda el hombro ¡El higro! ¡El higro por el amor de Dios! ¡Mírenlo más señores! ¡Mírenlo más señores! Por aquí están los amigos paramédicos Hay que revisarlo todos modos al muchacho Porque a veces el calentamiento del cuerpo No siente cuidado allá atrás Cuidado por allá No siente el golpe Pero ya después de ciertos segundos Se comienza a sentir los estragos del golpe Amigos abritas, gente conocedora A veces le decimos a los jinetes Que no se queden en los paneles Pero solamente ellos saben por qué Pero cuando sucede un accidente de estos Ahí está el detalle que suelen atorarse Y suele pasar este tipo de accidentes Pero bueno, vamos a darle el aplauso al jinete Indaparapeo para que se recompone Ese muchacho para que se levante Y sigue trabajando, luchando por su trabajo A Viña de Nayarit Torazo, se llama El Medio Kilo Bueno, para ir con la música Y el siguiente toro se llama Del doctor Chapatín André Buens Guirichi de Jalisco Mandando un cordial saludo A la gente que viene de Chocándiro Ahí para mi amigo Fernando Y para Lesslie recién casados Bienvenidos a Indaparapeo Aquí están con nosotros Es que saludos gente bonita Maravillosa Indaparapeo Estamos de fiesta Adelante con la banda Suelte de Rosario Y a las 11 de la noche Diablo Dios mío Oye la voz de tu amante Que ha apasionado Las horas se me hace daños Que no te miro Y que hasta mi dulce sueño Por ti he olvidado Y que hasta mi dulce sueño Por ti he olvidado La luna del alto cielo No me da su rayo Para que yo te inovin Y que hasta mi dulce sueño Y que hasta mi dulce sueño Y que hasta mi dulce sueño Adiós y hasta mañana Es la banda del Rosario Que se presenta el próximo 22 de febrero Allá en Terripitío, Michoacán Vemos por ahí A estos dos extraordinarios camarógrafos Uno pues poco a poco Empieza a recuperarse de su lesión Señor Rosales Por eso ahora no lo ven activo ahí Tomándoles fotos Y haciendo varios ángulos ahí con la cámara El amigo Luis La cámara viajera de los Solos Divinos De Juana y Profeta Díaz De Guandacareo, Michoacán La octava también se espera bastante buena Pero mañana, mis amigos La Valentina, Emperadores de Nayarit ¿Y qué banda viene mañana, amigo? Banda Constelación, amigos Constelación de Santa Rita Santa Rita de Casia Ahora le puedes Echarse como tres hot dog ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Es para Chapatini y su jileta está en el piso! De modo así son las cosas que el amigo Guarinchi dice que la vida no es tanta las veces que caigas. Lo más importante es cuántas veces te levantes muchachos porque al final de cuentas se pierde la batalla pero no la guerra. Así que pues vamos a irnos con el siguiente de la tarde. Se llama Doctor Chapatini Guarinchi de Jalisco. ¡Cuál es el sueño de tu alma y tu camino! ¡Dios te puso aquí! ¡Así lo quisiste, así lo decidiste! ¡Pone los hierros en el costillero! ¡La número 6! ¡Los divinos! ¡José Juan y Profesta Díaz! ¡Burro de Nayaride! ¡Se llama Carita de Ángel! ¡La número 6 en esta tarde! ¡Sé Juan y Profesta Díaz! ¡Cuál es el sueño de tu alma y tu camino! ¡Se llama Carita de Ángel! ¡Se llama Carita de Ángel! ¡Aquí es el sueño de tu alma y tu camino! ¡Aquí es el sueño de tu alma y tu camino! La salida, comienza a regresar Karim Benkel, burro salió volando, ¡hija, vaya! La salida donde viene el toro con dos, tres reparos hacia adelante picados y comienza el reguileteo fuerte, contundente, el burro de Nayarit, no voy a aguantar, al final de cuentas se va hacia el suelo. Yo creo que tenemos espacio, tenemos un saludo, Bolear, adelante. Un saludo para todos los de Laymo, California y Beckerfield, ¿dónde están esos vatos? Levanten la mano, échense un grito, raza, ¿dónde están los paisanos que vienen de Estados Unidos? La raza de California, la gente que viene de Chicago. Mis amigos de Indaparapeo, echen un aplauso a la banda El Rosario, se lo merecen, aviéntenselo de corazón, señores. Estamos de fiesta, Indaparapeo.